Puente Carretero, lamentablemente tenemos que decir que tiene un saldo fatal que murió una persona que manejaba una moto. Esa es la información que hay hasta el momento. Está totalmente detenido el tránsito en Puente Carretero. Atención con esto que te estamos contando porque hay muchos vehículos que están maniobrando para salir del Puente Carretero. Aquellos que están ingresando hacia Santa Fe. Tenemos que hablar lamentablemente de un saldo fatal sobre el Puente Carretero. Un motociclista es la información que tenemos hasta el momento. Estamos viendo en vivo con la imagen que está ubicada sobre el 7 de marzo y Mitre. Una ambulancia del 107 que está maniobrando justamente quizás ya para retirarse del lugar. Es un caos en este momento el Puente Carretero. La imagen que estamos viendo de la cantidad de autos que están maniobrando para poder salir. Es caótica la situación, así que evita Puente Carretero si tenés que circular por ahí. Porque es súper peligroso lo que están haciendo la mayoría de los automovilistas que están ahí detenidos. De pegar el giro en U, de hacer el giro en U para poder evitar el corte. Repetimos, corte total de tránsito en Puente Carretero. Accidente con saldo fatal. Estamos hablando de un motociclista. Es la única información que hay hasta el momento. Esto ocurrió hace un par de minutos nada más. 11 de la mañana, 48 minutos. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre. El sábado es de 7 a.m. 7 a.m. Mujer, este año toca cuidarte. Detecta el cáncer de mamas. Realiza tu mamografía en el Centro de Tecnología Diagnóstica. Atención dedicada, rápida y segura. La detección temprana es el mejor tratamiento. Llámanos al 452-5422. WhatsApp al 342-5956-663. O ingresá a ctdimágenes.com. Atendemos IAPOS y todas las obras sociales. Brinco, brinco, brinco. Ganás con seis o cinco. También ganás con cuatro. También ganás con cuatro.